¿Qué criterios de fallo hay? ¿Qué criterios de fallo va a decir cuándo esa estructura va a dejar de funcionar? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que evitar? Dependiendo del tipo de estructura y del tipo de material vamos a tener diferentes criterios de fallo. En materiales dúctiles, que son los que vamos a ver, se va a producir una plastificación. Hay veces que nosotros podemos permitir que la estructura plastifique y que haya deformaciones permanentes, pero en muchos casos, y en lo que se refiere a esta asignatura, nosotros nos vamos a marcar como límite de trabajo cuando aparezca la plastificación. Nuestro criterio de fallo va a ser cuando aparezca la plastificación, nuestra estructura consideramos que falla. Por lo tanto, vamos a trabajar siempre en el rango elástico. Otros materiales que son frágiles fallan antes de plastificar, se produce directamente su rotura. Y también existen estructuras que no fallan porque se alcancen unas tensiones que produzcan la rotura o la plastificación del material. Por ejemplo, en esta estructura, que es una tarjeta, si yo le aplico una carga de compresión, se produce un fenómeno de inestabilidad que llamamos pandeo y que produciría el fallo de la estructura, sin necesidad que se alcancen tensiones suficientes como para que falle el material. Bueno, nosotros nos vamos a centrar en esta asignatura en los criterios de plastificación. Y antes de entrar en los criterios de plastificación, vamos a aclarar un par de conceptos para ver los límites de los criterios de plastificación que vamos a aplicar. En primer lugar, vamos a ver el efecto Bausinger. Normalmente, cuando aplicamos un ensayo de tracción en un material dúctil o cualquier tipo de metal, lo que tenemos es una zona lineal donde la tensión y la deformación crecen de forma lineal. Cuando alcanzamos el límite elástico, aparece una curva. Esa curva nos está indicando que ya aparece la plastificación y que ya la relación entre tensión y deformación no es directa. Esto es los metales. Hay otros materiales en que nunca hay una relación directa entre tensión y deformación. No es lo mismo lineal que elástico. Pero bueno, vamos a suponer que en este caso la zona elástica coincide con la zona lineal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando dejamos de aplicar la carga? Que se produce una descarga y esa descarga se produce por una línea que va a ser paralela a la recta de aplicación de la carga, la zona elástica. Bueno, en un material con efecto Bausinger lo que ocurre cuando hacemos esto es que si a partir de ese punto seguimos bajando la carga y nos vamos a la zona negativa y comprimimos, lo que descubrimos es que el límite elástico a compresión es menor, porque si lo hemos superado a tracción, eso afecta al límite elástico a compresión. Existe una relación entre la plastificación que hemos producido a tracción con el luego límite elástico que va a ver a compresión. Bueno, nosotros vamos a trabajar con materiales que no presentan este efecto Bausinger. Hay otro efecto que es el que llamamos efecto de histéresis. Este efecto aparece en materiales viscolásticos, viscoplásticos, cuyas propiedades dependen del tiempo y dependen también de la velocidad de aplicación de la carga. Aquí lo que ocurre cuando hacemos la carga, hacemos la descarga y volvemos a cargar, es que la carga y la descarga no se producen por la misma línea, sino que se produce este pequeño ciclo que es el ciclo de histéresis. Bueno, nosotros tampoco vamos a trabajar con estos materiales que dependen de la variable de tiempo. Entonces, si obviamos el efecto Bausinger y obviamos el efecto de histéresis, lo que podemos hacer es utilizar criterios de plastificación que los podemos expresar como una función de las componentes del tensor de tensiones. Es decir, dependen únicamente del estado tensional en ese momento, no dependen de la historia que haya tenido antes ese estado tensional. Nos vamos a centrar en criterios de plastificación que cumplan esta forma, que dependen únicamente de las tensiones. Bueno, esta función la podemos simplificar. Por ejemplo, si tenemos un material isotropo, podríamos decir que esta función depende únicamente de los invariantes del tensor de tensiones. Es decir, es independiente de la dirección en la que se aplique la carga. Un material isotropo quiere decir eso, sus propiedades son independientes de la dirección de aplicación de la carga. Existen materiales anisótropos, como por ejemplo los materiales compuestos, que son altamente anisótropos y que han que utilizar otros criterios de fallo. Tenéis una asignatura actuativa, que es estructuras de materiales compuestos, donde se explica eso con detalle. Nosotros nos vamos a centrar en los metales, que son los materiales más utilizados dentro del ámbito industrial. Y en los materiales, en los metales, la mayoría de ellos son isotropos, por lo tanto podemos expresar esta función en función de los invariantes del tensor de tensiones. Y además, la mayoría de los metales, su criterio, su plastificación es independiente de la componente hidrostática. Por lo tanto, lo podemos expresar en función de los invariantes del tensor desviador. En concreto, de J2 y de J3, porque J1 ya vimos que vale cero. Además, si no existe el efecto Bausinger, esta función se puede expresar únicamente en función de J2. De modo que fijaros qué importante es diferenciar entre la componente desviadora y la componente hidrostática. Bueno, vamos a ver dos criterios en esta presentación, el criterio de Tresca y el criterio de Von Mises. Que son los criterios más utilizados y son unos criterios muy útiles para ver cuándo plastifica un material. El criterio de 3K lo podemos expresar con esta función, sigma1 menos sigma3 igual a 2K. Si se verifica esta función, entonces plastifica el material. El parámetro K es el parámetro que depende del material. Es el parámetro que nos va a dar el valor de resistencia del material. Esto es equivalente a decir que la tensión tangencial máxima es igual a K. Si la tensión tangencial máxima es menor que K, no plastifica. Y si llega a alcanzar el valor K, entonces plastifica. ¿Cómo podemos calibrar este criterio? ¿Cómo podemos obtener este valor de K que nos va a decir cuándo plastifica el material? Bueno, podemos hacer un ensayo de tracción uniaxial en el cual tenemos que sigma1 es igual al límite elástico. Es decir, paramos cuando llegamos al límite elástico y ahí es cuando plastifica. Sigma2 y sigma3 valdrán cero porque es tracción uniaxial. Bueno, si igualamos esto en la ecuación de 3K, nos sale que K tiene que valer la mitad del límite elástico. Es decir, cuando la tensión tangencial máxima alcanza la mitad del límite elástico, según 3K el material plastifica. El otro criterio de fallo es el criterio de von Mises, el otro criterio de plastificación. Este criterio se expresa como que J2 es igual a K al cuadrado. En este caso vamos a utilizar K' para distinguirle de von Mises. J2 lo podemos expresar en función de las componentes del tensor desviador, como vemos en esta primera ecuación, o en función de las componentes del tensor de tensiones de Cochi global, como vemos en la segunda y en la tercera ecuación. En la segunda está en función de las tensiones principales y en la tercera de sigmaX, sigmaY y sigmaZ y sus correspondientes tensiones tangenciales. ¿Cómo lo calibramos? Exactamente igual. El salido de tracción uniaxial, sigma1 igual al límite elástico, es decir, al momento en el que el plastifica, sigma2 y sigma3 valen 0. Calibramos J2, lo calculamos en función de sigmaY, lo igualamos a K al cuadrado y obtenemos este valor. K' es el límite elástico, ahora no dividido entre 2, sino dividido entre 3 raíz de 3. Bueno, en esta imagen lo que vemos es una comparación entre los criterios de 3K y von Mises, en función de sigma1 y sigma2, aquí lo vemos, cuando se verificaría el criterio de von Mises y el criterio de 3K. 3K es la línea punteada y von Mises la línea continua. 3K, como veis, está formado por líneas rectas y von Mises por una límite. Bueno, aquí lo primero que salta a la vista son dos cosas. Primero, no existe una diferencia muy grande entre 3K y von Mises. Y segundo, 3K, que es menos preciso, es más sencillo, está del lado de la seguridad, está dentro de von Mises. Es decir, si yo digo que en esta estructura este material no va a plastificar según el criterio de 3K, según el criterio de von Mises tampoco va a plastificar. Estamos del lado de la seguridad y siempre que hacemos una hipótesis simplificativa en ingeniería es importante estar del lado de la seguridad. Otra cosa que no vemos tan claramente, pero que quiero destacar, es que el área de esta hélice de von Mises, o el área de 3K es igual, dentro del primer y del tercer cuadrante, ese área es mayor que dentro del segundo y del cuarto. ¿Por qué ocurre esto? Pues fijaros que dentro del primero y del tercer cuadrante, los valores de sigma1 y sigma2 tienen el mismo signo. Y dentro del segundo y del cuarto tienen signos opuestos. Eso hace que dentro del primero y del tercer cuadrante, la componente hidrostática es mayor. Hay que aplicar mayores tensiones para que aumente el valor de la tensión desviadora. Y en cambio, en el segundo y en el tercer cuadrante no ocurre eso. Bueno, otro dato importante que os quiero explicar es cómo se calcula la tensión equivalente de von Mises, que se calcula a partir de esta ecuación. Esta tensión equivalente de von Mises es importante porque nos permite aplicar el criterio de von Mises calculando este valor de sigma1. Si el valor de sigma1 es mejor que el límite elástico, que sigma1, entonces no plastifica. Si es mayor, entonces plastifica. ¿Y por qué he puesto esta imagen? Pues porque la mayoría de códigos de elementos finitos, lo que nos muestran en este mapa de colores, por defecto, es el valor de la tensión equivalente de von Mises. Bueno, lo que estamos viendo ahí es el valor de esa tensión de von Mises. Si ese valor de la tensión de von Mises supera el límite elástico, quiere decir que ha plastificado. Si no, pues no ha plastificado. Entonces, para que podáis interpretar correctamente lo que os muestran los códigos de elementos finitos, como vais a utilizar en las prácticas, pues es importante que sabéis cuál es el significado de la tensión de von Mises. Además, cuando aplicamos estos criterios de fallo, utilizamos una cosa que es lo que llamamos coeficiente de seguridad. No vamos a utilizar el valor del límite elástico normalmente, o de la tensión de rotura, sino lo que vamos a utilizar es una tensión admisible, que es ese valor del límite elástico, dividido por un coeficiente de seguridad. ¿Por qué aplicamos el coeficiente de seguridad? Bueno, pues muchas veces lo llamamos también, un poco en tono jocoso, coeficiente de ignorancia. Es decir, nosotros no vamos a saber normalmente con exactitud cuáles son las cargas que se van a aplicar, no vamos a saber con exactitud las propiedades del material, no vamos a saber con exactitud la geometría del problema, etc. Entonces, contra más datos ignoremos, mayor será el coeficiente de seguridad. ¿Cuál es el valor del coeficiente de seguridad? Por supuesto, siempre tiene que ser mayor que 1 para estar del lado de la seguridad, pero va a variar dependiendo del caso. Contra más sepa yo del material, menor coeficiente de seguridad puedo utilizar. El coeficiente de seguridad siempre va a ser un balance entre, no puede estar muy cerca de 1 porque entonces estoy poniendo en riesgo la estructura, y no puede ser mucho mayor que 1 porque entonces estoy sobredimensionando la estructura. Bueno, como en todos los vídeos os pongo un pequeño ejemplo. Aquí tenemos un estado tensional expresado en función de las tensiones principales. Como veis, se simplifica bastante la expresión de un estado tensional cuando lo hacemos en función de las tensiones principales. Y lo que os pido es, conociendo el límite elástico igual a 360 megapascales, es que determinéis el coeficiente de seguridad de acuerdo con el criterio de 3K y de acuerdo con el criterio de von Mises. Bueno, pues darle a la pausa, tomarlo un tiempo e intentar calcular este coeficiente de seguridad por vuestra cuenta. Luego le das al play y os muestro la solución. ¿Lo habéis conseguido? ¿Lo habéis intentado? ¿Habéis obtenido estos coeficientes de seguridad? Bueno, os voy a mostrar cuál sería la solución. De acuerdo con el criterio de 3K, lo que tenemos que hacer en primer lugar es calibrar el valor de K. El valor de K, de acuerdo con el criterio de 3K, es sigma i entre 2, el límite elástico entre 2. Bueno, el criterio de 3K nos decía que sigma 1 menos sigma 3 tiene que ser igual a 2 veces K. Luego, el coeficiente de seguridad va a ser 2 veces K entre sigma 1 menos sigma 3. En este caso, 2 veces K es 360, sigma 1 menos sigma 3 es 300, 200 menos menos 100. Y el coeficiente de seguridad nos sale 1,2. Para von Mises, pues la forma más sencilla de hacerlo en este caso es calcular la tensión equivalente de von Mises. Aplicamos la fórmula que os he puesto, calculamos la tensión equivalente de von Mises y salen 264,6 megapascales. El límite elástico era en 360. El coeficiente de seguridad, de acuerdo con von Mises, sería 360 dividido entre la tensión equivalente de von Mises, en este caso 1,36. Bueno, además, como veis, el coeficiente de seguridad, de acuerdo con von Mises, es mayor que el de 3K. Esto, de nuevo, nos verifica que 3K siempre está del lado de la seguridad. Siempre vamos a parar antes con 3K que con von Mises. Bueno, pues a partir de ahora, pues realizaremos en clase más ejercicio, profundizaremos un poco en cómo aplicar estos criterios de fallo y los coeficientes de seguridad e iremos avanzando en los siguientes temas. Gracias. 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 Gracias.